dns ya andas esperando el menú ya no sé dónde estés ah perdón ya están listos? yo estoy listo ah ok entonces creo... lloranes se va a unir? si 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 pero energenovano creo que quiera si ya ya casi voy a terminar espera si te vas a unir? si 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 ya casi voy a terminar no 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 energenovano si se va a unir ya se ya la cree pero dale uah vale hola santiago farias que tal te atina la gelatina a ver ahí está ya la crees? si ya la cree están solo dustin que estás enfermo en serio por qué puso reto? tira pedos al frente del micrófono son la clase de retos que pone dustin venez no no quieran luego pregunta que por qué lo banean del chat se llama libertad de expresión si bueno libertad de expresión pedirme que me tire un pedo al micro no sé yo eh o sea respeto a lo que piense pero que no lo diga públicamente que eso cuidado a ver bueno me toca al lado de duc de lloran más allá santiago jonasmart dns fasu eh y bueno se llama lua la bot eh douglas estas acá? dns pusiste robar hasta jugar si esto no se va a acabar nunca dns tu lo sabes eh esto no se va a acabar nunca se puede acabar eh bueno la verdad un poco a cartón si te soy sincero lloran no lloran no lloran no que? lloran no pensé que éramos amigos no no pero no no esto es surrealista esto es surrealista chicos esto esto es rabia generalizada de todos ustedes increíble quien pose esta modalidad ya me volví a encartar Mi, no me había dado cuenta que al que tenía al lado era el pobre. Hasta ahorita te he dado cuenta. No, Joran, no te había dado cuenta. Le lanzaste un más cuatro hace rato. Le lanzaste un más cuatro hace rato. Le arruinaste la vida. Tremenda, eh. Pero tranquilo, hombre. No era mi intención. Oye, gracias, DNS. Bueno, igual lanzo acá. No, por quitarme el turno. Ah, bueno. No hay problema. Sí, sí, cuando quieras. El turno siempre estará disponible para ti. Sí, sí, sí. ¡Epa! Toma, Joran, el sapero. Ah, pues no te lo dio. Ah, no se te lo dio. Ahí está. Que reacciona un poquito lento, güey. La verdad que sí. DNS, haz algo. Yo qué hago. Es verdad, no pongan seis que me da ansiedad a mí también. Solo si es un seis mío. Ahí sí lo pongo. Ustedes no pongan. Eviten poner seis. Ah, espera, no. ¡No, me, noventa, nueve! ¡No! ¡No, me, noventa, nueve! Bueno, bueno, me sirve, me sirve. ¡No, me, noventa, nueve! Oye, Duke. Oye, Duke. Menudo mazo que tenías, eh. Menudo mazo. No, cuidado, cuidado. No, la voz, no. ¿Qué gran mazo tenías, Duke? Me ha encantado. No, ¿qué hice? ¿Por qué me puse, Duke? ¡Ahora va a ganar Jonas Barth! Y míralo. Oye, en serio, DNS. ¿Pero qué es esto, DNS? ¿Se le va el internet o qué le pasa a este DNS? ¿A quién, a quién? Al Master Loquendero. ¿Cuál? ¡No, me digas esto! ¡Ay, no! Nos van a bombardear, chicos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! La verdad es que está un duro de tanto, eh. No, 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 no. Todas, no se me acumuló. Pero lloran, lloran el zapero. ¿Qué haces? no 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 lloran no lloran es zapper bien duke te quiero gracias duke turno tras turno para que vaya aumentando lloran 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 no me hagas llorar asi lloran no me hagas llorar asi lloran 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 además te pusiste la foto del gato para recordar buenos momentos lloran quien me tiró eso quien sabe yo no fui ah seguro que no fuiste tu acaban de poner reverso amigo ah ok ok habrá sido entonces el perro que tienes al lado a ver imagino que si min pero me voy a vengar marrillosamente dame la vuelta no fue mi culpa me voy a vengar del perro ya te ayudo yo te ayudo ay no lloran a ver ok ok la siento esterman lloran 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 la vida era parte de la parte del plan ay 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 tranquilo que ya te vengamos ya te vengamos bueno tampoco no es que sea elegible o sea esto juntos mis bros perdón no tengo otra oportunidad así que bueno ya bueno gracias por salvarme gracias mejor 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 y hay un medio de una formatura que me ayuda a eso se lo es lo de la persona que me ayuda eso se lo va a comer yo ahora es la la portilla un lado para su madre y 11 cartas ¡No manches! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Te quedaste fuera ya! Tranquilo ¡Te ayudo ahorita! Oye Yolamar suerte que ganas Le va a apuntar el zen Para que se le quite las cartas que use sin interrogación, eso lo va a ayudar ¡No llorad! ¡No llorad pero ese color no! ¡No! ¡No! ¡Chicos voy a ganar llorad! Por favor que alguien invierta ¡No! ¡No! ¡No puede ser que gane Yolamar el zaperos! ¡Tremendo! ¡Ya! ¡Soy invicto! ¡Soy invicto! ¡Que gane cualquiera menos el zaperos! ¡Tremendo power! ¡Tremendo power! A ver Douglas, métete, métete Métete para humillarte ¡Bro! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Nunca había pasado esto en la vida! ¡No sé! ¡Yo creo que Yolamar ha estado practicando! ¡A mí no me engañan! ¡Mentira! ¡Si es la primera! ¡Creo otra! ¡Sí! ¡De 22 wins! ¡No es mi culpa! ¡Creo otra! ¡Ah! ¡No es tu culpa que seas tan bueno y lo presume! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí lo presume directamente! ¡No! 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 ¡Creo otra! Bueno, nunca jugué a este modo, así que vamos a... ¡Hay que probarlo todas! ¿Le doy en solo o en donde? A ver chicos, si alguien más se va a meter, que aproveche ahora porque esta partida sí la gano, eh! ¡Siempre y cuando no me toque al señor zaperos al lado, todo bien! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, se unen, ya la voy a iniciar ahí si no es por los bots. Bueno, sí se unen por los bots. ¡Y otra partida que les voy a ganar! ¡Cuánto quieran! ¡No mentira! Oye, 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 gana Yoran otra vez de NS que hacer algo eh! ¡Jajaja! A ver, esta nunca la he jugado con texto de NS. ¿Lo mismo pero con skins o como? Es similar a Monopoly. ¿Por qué me toco con Douglas al lado? Peor, ya le toco Y me tocó a Duke al lado Bueno, yo creo que estoy un poco cerca No, pero inicia tirando mis cosas Yo estoy cerca, eh Mira, cuando tienen el dado, mira Va el muñequito y a ver qué es Te pueden vengar, Douglas Mira el gato que tiene Duke Él está bien grande, gigante Es verdad ¿Duke me presta tu gato? Estos tipos no me dejan tirar Mejor, Yoran, estamos así Mucho mejor, el mundo tiene paz así Tranquilo, voy a ganar de todos modos Sí, sí, Yoran Es como party, sí, algo así, no sé Ya sé quién le voy a quitar las cartas ahorita A mí no, Yoran, eh No, a alguien que... veo que tiene tres, eh Uy, ¿quién será? Uy, ven a ese Gaby Yo que tú le corro, men ¿Por qué? Porque tienes tres cartas Bueno, eso no me afecta Olvídalo Sabes que soy potaxiano, pero en verdad Yo soy grasoso, ¿cómo? O sea, eres un grasoso disfrazador de potaxiano ¿What? Eso está mal, ¿sabes? Potaxio, exacto A mí no me veas Fue a lo random Oye, Duke, no me gusta tu gato, eh Está como mirándome fijamente Me está entusiasmando ¿Qué? ¿De este tiempo? ¿Y por qué se mueve? Como que estamos paseando el gatito Y que esposa y esposa es Duke ¿Qué rayos? ¿What? No es una verdad absoluta ¿Epa? Toma, llorancito Como te gusta ¿Qué? Te la voy a cambiar ahorita Ah, voy a pensar A mí no, lloran A mí no, eh Entiendo por qué Sí, te la voy a cambiar, men No, no, mira Besa Besa A vos, anda El carácter de paso está Mira, hagan algo con lobito Hagan algo con lobito Hagan algo con lobito Va a ganar lobito Óyeme, óyeme, óyeme Así porque dicen Que la vida da vueltas Es porque le caen bien No tengo tarjeta Ni modo No 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 Oye, no, no, no Espera Ahora le voy a cambiar a Luke Disfruta estar con Duke Oye, Duke Disfruta esto Tranquilo, men Yo puedo No, pero de NS ¿Por qué? ¿Por qué en la mitad? La risa de NS Se me gane a otra cosa Oye Todo es una estrategia Para que Lloran gane Está traumado conmigo, men ¿Qué te pasa, men? Mira, como de a poco Va quedándose con menos cartas Y menos cartas Cuando nos damos cuenta Da el golpe Ya me conoces No, no Este es como Un asesino silencioso Cuando sientes el cuchillazo No, hombre A ver Pero deja el tirar No No Este, Luz No me saques esa canción Ahora Ojito y el luce Pero bueno, ya Dámelo todo Dámelo todo No Lobito ¿Dónde está Lorito? Lorito ¿Cómo que Lorito? ¿Lorito? ¿Qué dijo? ¿Cómo que Lorito? Es que Mira, mira ¿Quién es? Douglas está comentando Lorito O Loro Dice ¿Yo no tengo un Loro aquí? Hay un Lobito Ay, ay, ay Douglas estará riendo Será hoy ¿Quién tiene menos cartas? No tenía Perdón Perdón Tenía Tremendo Ay, tranquilo Douglas Pues sin querer Para mi corazón Vas a tu pecho Para mi libertad Vas a tus alas ¿En ese? ¿Por qué he hablado Cosas de amor? ¿No te gustan las cosas, amor? Bueno, sí Entonces Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? No, no, no No, no No, no No, no No, no Desde mi boca Llegará hasta el cielo Estaba dormido Sobre tu alma Te he armado En el pasado Te amo en el presente Si tú me lo permites Te amaré eternamente No, gracias No, gracias, no, gracias No es para ti ¿Cuál? Toma 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 No, pero a mí no Douglas Douglas, lo siento Hijo ¿Pero por qué a él? Oh, ya veo por qué Hombre, gracias por Te acuerdas Te han quitado Voy a calmarme Y continuaré No dormiré Hasta que de nuevo Amanezca Yo también Fuerte, no seré No sé si podré Yo también Tú también Yo no voy a dormir Quiero hacerme este Ah, te vas a amanecer Con una linterna No No, no, pero es lo que estamos hablando Tú también ¿Me quieres que me quemen los ojos? Uy, 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 eh Uy, 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 gracias Óyeme ¿Quién es el tiner? Uy, 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 chicos Joran Joran, Joran no, Joran Joran, no lo hagas, Joran ¿Qué está aquí? ¿Qué es eso? Joran, no lo hagas, Joran ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo hagas No, no tengo tarjeta Pensé que no tenía amarilla, Douglas Pensé que no tenía amarilla Joran Olvíralo No, 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 no ¿Cómo no me gusta eso? Jonas Mar Jonas Mar Oh, no, no Joran Joran No puede ser Joran Serás rata Serás rata Sí que sí, Azulina No Cuatro, no Basta, no Joran No Uy, Joran Te chimociaron un poquito por allí, eh Ey, ey, ey Ey, 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 ey No, 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 no Para atrás Uy, de las que me estoy salvando, eh Yo no quiero darle porque le hago, que hago, que hago, que hago, que hago Me voy, ni modo, así le voy Say good night Oye, otra vez, tú Oye, ¿qué pasó, Joran? ¿En qué momento conseguiste tantas cartas? Me las quitó, eso no se vale ¿Quién te las quitó? Ahorita se las voy a quitar ese paso y el otro Tremendos Oye, DNS, te veo con muchas cartas, eh Oye, estás snipeado mi directo DNS, arriba, arriba del tuyo me sale el número de cartas que tiene, por favor Ah, bueno Everyone has three left No, ¿qué hice? 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 No Uy, qué bien Oh Uy, se viene, eh Se viene Atento aquí porque se viene Atenti mi gente ¿Quién tiene poquitas cartas, men? ¿Por qué? ¡No lo sé! Esa fue la traducción de Jesus Ah, parece que sabas así de juego Si quieres hacerle llamada a Unchain ¡Te lo dije, D&S! ¿Cómo te gusta comértela? No, pero yo no me puedo vencer a un hombre Que yo estaba luchando con ese mazo Decían, decían, ¿qué decías? Amigo, esta partida es un cáncer Llevo una hora con ese mazo luchando Y ahora me lo cambian Oye, Joran, ¿por qué tienes pelo azul? Oye, Joran, me gusta tu pelo azul, eh, te queda mejor ¡No, man! ¡Lleva, amigo! ¿En serio, bro? ¿Quién hizo eso, men? Que tiene menos cartas Oye, ¿por qué Power parece una naranja robótica? Oye, más respeto, por favor No, dame la... ¿Escapacán? Toma, Douglas Ay, qué bueno Chicos, ¿cómo que no se acaba esto? Ya, ya, ya se va a acabar, ya se va a acabar No, no se va a acabar Tengo 17 cartas ¡Ay, yo tengo cuatro! Joran, Joran, llevas con cuatro cartas desde que inició la partida, eh Es que le robaste tú Pero no me dejan ganar, men A ver, chicos Yo ya me voy a dormir Este, Fachu, gracias por haber soportado esto Y bueno, buenas noches Amigo, me muero ¡Muero! ¡No! ¡No! ¡No te atreves! ¿No qué? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buena onda eres! ¡No! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No! ¡No! ¡No se pasen de lanza! Bueno, yo me voy a ir de aquí No puede ser esto posible ¿Quién fue? ¡El bot! ¡No! ¡No! ¡Se pasen de lanza! No voy a pasar Raúl, que te la agarro ¿De qué estás hablando, Ami? ¿What? Ahora me da curiosidad de qué está hablando, Ami ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lobito! 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 ¡No me hagas eso, Lobito! ¡Se la quita! ¡Se la quita! ¡Lobito! ¡No me hagas eso, Lobito! ¡Lobito! ¡No me hagas eso, Lobito! ¡Chicos, chicos! Música épica, música épica No, pero esa no, esa es música épica lamentable, la verdad Pero, lobito Oh, oh, cuidado, Power No, pero a mí no, no, no Cuidado a ti Cuidado, ven ese Gami Miércoles, no quería poner azul Tranquilo, de todos modos no tiene Me equivoqué, Dula Me equivoqué, Lula Por fin Lula por instinto, Douglas Música 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 Música